Busca marcar Giovanni González, no alcanza, corre, también por allí, en la mitad de la cancha Gargano, ahora se viene Piquerez, quita con foul Piquerez, el árbitro deja seguir la pelota de cantera para la borda, tres cuartos de terreno, la borda que busca, va a cambiar el esférico por el otro lado para Brian Ocampo, la bajo Campo, amaca el cuerpo, encara, escapa, cuidado, no lo toquen, remató al arco, gol, gol, se fue por afuera, gol, se escapó Campo por el sector izquierdo, remata y gol, la primera chance clara que tuvo, se le fue por allá, Acosta, y gol de Nacional, 1 a 0 a los 26 minutos, Brian Ocampo pone el 1 a 0, Bujiano, marca mal Acosta, queda mal parado, le da el lugar y patea muy cómodo. Miguel, bueno, era obvio que el jugador desequilibrante de ellos era Ocampo, había que marcarlo bien, en este caso no tuvo gracia Acosta para marcarlo bien. Casi 39 minutos, vamos Peñarol, una pelota que trata de bajar el carbonero, la roba Nacional, ahí se le escaparon a Carlos Rodríguez, se viene Nacional, el remate, gol, se le fue a Carlos Rodríguez, se fue por el medio y la robó el jugador de Nacional para poner el segundo, apareció allí el futbolista de Nacional para poner el segundo gol, el jugador Cándido, Camilo Cándido, la perdió Paco Rodríguez y bueno, el clásico se pone 2 a 0 y esto me parece que ya está, ¿no? 39 minutos, el segundo, una pelota perdida, castiga Cándido y el equipo tricolor que se pone 2 a 0, Miguel. Bueno, Enrique, sí, una mal salida de Peñarol, una pelota dividida por el medio que no lo pudieron escalonar bien a Cándido y claro, es un jugador que es rápido y tuvo espacio y quedó solo frente a Dabson que la tiró por un costado. Bueno, 2 a 0, me parece que esto ya está casi liquidado, ¿no? Es difícil, siempre esperás que te quede alguna después de que te habían hecho el 1 a 0, pero tras la pérdida y este gol, queda poco tiempo. Tiro libre que va a tomar Peñarol, ahora va a pegar a la pelota Kevin Dawson, ¿qué queda? Medio minuto, bueno, para ver si podemos hacer un gol. Peñarol, le va a pegar la pelota a Dawson, tiro libre que va a tomar Peñarol. No hemos visto nada distinto a lo que veníamos viendo en Peñarol, ¿no? O sea, eso es lo triste. Tiro libre que tomó Dawson, alta, arriba, saltó Nahuel Pan, cabeceó, busca el Canario, cabeceó, por atrás saca la pelota como puede Nacional. Otro cabezazo más de Almeida, Gargano la para en la mitad de la cancha, se debate por ella, la gana Peñarol, la tocan atrás. Viene para Piquerés, para Nahuel Pan, remató Trindade, pegó en el palo, va a venir el centro otra vez de Acosta, centro. La buscaba Giovanni, Acosta cabeceó, Nahuel Pan que buscó y se quedó con la pelota Nacional. Bueno, tuvimos esa, ¿no? En el palo, cuando el árbitro pita y marca al final del partido, ha ganado Nacional. Y bueno, si tengo que mirar lo que pasó en el primer tiempo, tuvo una gran ventaja Nacional. Jugó con un hombre de más, porque a los 15 o 20 minutos, Neve debió quedar con 10. Y después, bueno, dos goles, dos errores, y ganó Nacional el Clásico aquí en el parque 2 a 0. Se quedó con el triunfo el equipo tricolor, Peñarol se aleja de la apertura y tendrá que repensar muy bien lo que queda del campeonato y la Copa Sudamericana. Porque con este nivel futbolístico es muy difícil, es muy difícil. ¿Qué puedo decir? Si tendría que haber entrado antes o después, ni no mucho más. Cuando sacó a Maxi, estaba agotado. Y cuando entra Acosta, bueno, lo sorprende la habilidad del jugador de Nacional. En definitiva es eso. No sé si hay mucho para recriminarle al entrenador. Se vio lo mismo que se venía viendo y Peñarol no pudo cambiar la pisada. Tuvo algún momento de más fútbol, pero sin la pegada que tiene que tener Peñarol. Y perdimos, 2 a 0. Claro, totalmente de acuerdo, Enrique. Hoy Peñarol volvió a no tener esa profundidad, excepto cuando entró Torres, que fue el que más intentó por el lado de izquierda, por el lado de la derecha, por el centro. Bueno, por donde tenía la posibilidad de encarar. Después siguen sin aparecer los futbolistas especialmente adelante. Y bueno, y atrás, como decís vos, donde te equivoques, te equivocás. Y bueno, tiene futbolistas también el equipo rival que te pueden desequilibrar. En este caso desequilibró una vez sola, desequilibró la segunda vez en otra salida más de Peñarol. Y no esta vez saliendo jugando, sino que un rebote que queda muy abierta a la defensa, en el cual puede cerrar Nacional ese segundo gol. Que bueno, que la verdad te deja mal por el hecho de no poderle ganar acá. Pero también, bueno, ahora vienen dos clásicos importantísimos que duelen. Y la apertura queda lejos. Pero bueno, todavía hay chance como para poder seguir adelante. Así que esperemos que Peñarol en eso cambie. Sí, totalmente. Bueno, terminó el partido, ganó Nacional 2 a 0. Se van los jugadores de Nacional. Neve debió haber sido expulsado. Lo advirtió rápidamente el técnico de Nacional y lo cambió por cantera. Peñarol comete errores. Y bueno, y tendrá que repensar esto. Porque así es muy difícil. Así realmente es difícil. Generamos poco. Y lo poco que generamos no termina en gol. Y cuando nos equivocamos nos clavan. Nos cuestan caros los errores. Tanto contra Nacional como contra equipos menores. La realidad es que nos cuestan caros los errores. A Peñarol los errores le cuestan goles. Y eso es lo que ha venido pasando en el último tiempo. Y nada ha cambiado, Ujiano. No, nada ha cambiado en ese sentido. A Peñarol le sigue faltando definición. Yo creo que hoy le faltó más definición que nunca. Porque además tuvieron pocos tiros al arco otra vez. Y eso hace que de alguna manera Peñarol vuelva a perder. Acá hay que tener en cuenta también que el equipo de Nacional aprovechó bien un par de errores en la defensa. Que había tenido una solidez bastante buena durante el partido. Pero que aprovecha dos errores de la defensa de Uri Negra para terminar convirtiendo. Y esto es algo que Peñarol tiene que cambiar de cara a los clásicos de la Copa Sudamericana. Porque a esta altura Peñarol queda lejos en la apertura. Tiene por delante la clasificación a la Copa Sudamericana. Y bueno, empezar a pensar ya en lo que puede ser el clausura. Bueno, la realidad es que Peñarol no ha cambiado mucho. Se vio lo de Torres. Entró y fue fundamental la diferencia grande de un jugador que había jugado en Brasil y que marcó. Pero claro, lo otro que me duele es que no tuvimos ni tiempo para poder hacer pesar de repente el cebarte lo puesto. Porque cuando faltaban 7, 8 minutos te hacen el gol ese que es demoledor. O sea, cuando Peñarol tiene de repente para ver, bueno, a ver si podemos ir a nivelarlo en base a otros argumentos. Que tampoco ha mostrado, quiero decirlo, en otros partidos. Pero en el de hoy tampoco tuvo tiempo de mostrarlo. Ni nada. Bueno, viene ese segundo gol, el error de Paco Rodríguez. Para ese segundo gol de Nacional. Más allá del error del árbitro, bueno, Nacional hizo lo que hay que hacer. Hizo los goles. Peñarol no. Y por eso se llevó el clásico. Cierro mi relato, pero queda Bujiano, queda Miguel y queda lo que va a informar Wilson Méndez. Porque Wilson se va con la delegación de Peñarol que tiene una protección especial para, bueno, para irse y contarnos lo que va pasando. Y van a ser una semana complicada para Peñarol, ¿no? Por todo. Pero bueno, vamos arriba. Vamos a salir adelante. De nada sirve tirarle más tierra a Peñarol que, evidentemente, en esta apertura está fuera de campeonato. Así pasó el trabajo de Enrique Aranilla. Presentado por Mirvic. Todos los repuestos Chevrolet en la gran esquina de Cerro Largo y Chis. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic repuestos. Mirvic repuestos. Una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y Chis. Mirvic repuestos. Dos novecientos uno dieciséis siete cinco.